Señora alta comisionada, las organizaciones mexicanas y personas defensoras de derechos humanos deseamos agradecer su visita a México. Tal como usted pudo atestiguar después de reunirse con víctimas y familiares, en México no hay confianza en nuestro sistema de justicia debido a la impunidad crónica de todos los delitos cuando se trata de violaciones de derechos humanos que involucran a funcionarios del aparato de seguridad. Es por ello que nos encontramos preocupadas porque al momento sancionar y reparar las miles de víctimas de violencias graves a derechos humanos no parece ser una prioridad para el Estado mexicano. Por el contrario, la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país. Según datos oficiales, durante los últimos seis meses en el país se han cometido más que 15.000 homicidios, han desaparecido más que 400 personas y se han identificado más de 300 cuerpos en fosas. Por otro lado, al menos 11 personas defensoras de derechos humanos y 10 periodistas han sido asesinados. Señora alta comisionada, coincidimos con usted, México tiene cifras de muerte violenta propia de un país de guerra. Es por ello que le enteramos a su oficina que elabora un intercambio de la situación.